Aero México canceló entre el 6 y el 10 de enero un total de 260 vuelos, derivado del aumento de contagios de COVID-19 que se registra en este comienzo de 2022 en México. Lo anterior fue detallado en la conferencia matutina por el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, quien afirmó que ya se normalizaron las operaciones en dicha aerolínea, cuyo centro de operaciones se encuentra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Comentar que a partir de ayer domingo por la tarde estaban regularizando los vuelos, lo pude constatar personalmente. El problema se concentró en Aeroméxico y por consecuencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque es la base de operación de Aeroméxico, expresó.